Hacer que se sientan como en casa, aunque estén enfermos y que puedan estar acompañados por sus familias, es lo que se reivindica hoy en el Día del Niño Hospitalizado. 200 centros de todo el país lo celebra. Así, lanzando besos al aire, se celebra hoy el Día del Niño Hospitalizado. Unos besos que llegan a los pequeños que se encuentran ingresados y que muestran el apoyo de familiares, profesionales y voluntarios. El pasado año, más de 4.500 niños ingresaron en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Solemos tener aquí un aula y unos profesores en un convenio que tenemos con la Consejería de Educación para que no pierdan días de clases y puedan ir a formarse. Tener en cuenta que estos niños están bajo de defensas, psicológicamente están afectados y lo que tratamos es que cumplan la actividad de Jonsulian en sus casas. Una labor que comparten centros y asociaciones. Aspanoa trabaja a diario para hacer lo más llevadero posible el ingreso de los más pequeños. Este acto es un acto bonito, es un acto de reivindicación, ya que los adolescentes este año es la manera de darle su sitio y que tengan sus elementos particulares que ellos necesitan. Gracias a su labor, estos espacios se parecen cada vez menos a un hospital y más a una zona de juegos. Cuando entras a un hospital, la vida se te cae encima, pero bueno, gracias a todos ellos te van por lo menos dando un bálsamo para que vayas saliendo adelante. Por eso hoy, todos estos besos son para ellos.